Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá, te vas a trabajar